Bien, entonces, a ver, tiene que pillar a Alicia y entonces, ¿y qué ocurre? La pilla. Bueno, ¿a quién tiene que pillar? Ella. A él. ¿Vale? Eso es fácil. Tiene que dejarle distancia. No vale, yo te pillo, tú me pillas. No. ¿Vale? Pero, ¿por qué estamos dispuestos así? Para trabajar el cambio de rol y la percepción espacial. Ella va corriendo por aquí y se pone aquí delante. ¿A quién tienes que pillar tú? Al que está detrás. Ven para acá. ¿Cómo te llaman? Dani. Dani. Dani Powers. Entonces, Dani tiene que... Vaya, Abel tiene que pillar a Dani. Van corriendo. Tú ahora te pones detrás. Ponte detrás. ¿A quién tiene que pillar él? Noa. A él. Y franja. Me veía en una guía. Sí. Ahora se cae en el dedo. ¿Vale? Entonces, ahora... Van pillándose. Vamos a suponer que me toca a mí. Él me está pillando a mí. Yo no me puedo quedar detrás pintando. Yo. Si me pongo un poco parado, ya tienes que estar pillando ahí. Si te has quedado pintando, te quedas. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, que te quedas ahí que ahora te tiene que pillar a ti. ¿Vale? Perfecto. Pues ya está sal corriendo que te pilla, ¿eh? Sí. Sí, te pilla la... ¡Tantas partas! Bien, y ahora tú a él. Exacto. Exacto. Eso es. Cambiando rápido. Lo interesante es cambiar, no correr. Y no pinta... Ni por detrás, ni por detrás, ni por detrás. No se pinta. No se pinta junto a los paquetes. No se pinta junto a los paquetes. ¡Oh! Tenéis que estar atentos, echar un poco para atrás. Venga, bien. Sí, sí, ha pillado. Ahí, ahí, de esos... Para, no, no, fuera de ahí. No, no te pongas ahí, fuera. Tú, aquí. De esos dos, dos pillan y dos se quedan. Vosotros diréis cuál es el otro. A ver, ahí detrás es A ver, corre. Muy bien, con a ti está pillado. Así que Paula, corre tú detrás. Paula, mira, Paula. ¡Ali, corre! ¡Viva, Alicia! Atentos, tenéis que estar atentos. ¡Irse fuera no tiene sentido, no tiene sentido! Vale, paramos un momento, paramos un momento. Bien, ahora tenemos a aquellos que están muy juntos. Venid para acá vosotros también. ¿Vosotros? Bien. Ángela pilla a él y Alicia pilla a él. Venga. La pilla a él. La pilla, tú pilla, tú pilla. Tú lo pilla a él, claro. ¿A quién hay que...? ¡A ti! No vale pintar ahí. No vale pasar entre los patetes. Tú lo pilla a él, tú lo pilla a él, tú lo pilla a él de blanco, a Tinoco. A ver, pilla. A ver, me he pillado a ti y me he pillado a él. Y vosotros dos ahí, ¿quién pillado a él? Y vosotros dos ahí, ¿quién pillado? ¿Solo dos? No, que tú pillas, tú pillas a él. Venga, pilla a él. No, que tú pilla a él. Sí, para, 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 para. Alcalde. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Pero por qué han esperado? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahora tú lo pillas, eh! ¡Tú lo pillas, eh! Y ahora Frank pilla a él Y ahora tú lo pillas, Frank No vale entre los paquetes, pilla, tú lo pillas a él No he grabado eso Vale